A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Dice así, 2 Corintios capítulo 3 y en el versículo 18 Ponga mucha atención a lo que vamos a estar leyendo Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Les voy a invitar a que se mantengan con su Biblia ahí abierta, pendiente Y mire lo que dice aquí Voy a seccionarle la Palabra de Dios Para que entendamos mejor Le voy a leer las dos primeras palabras que encontramos ahí En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 Dice todos nosotros Está haciendo referencia a todos aquellos que hemos creído en Cristo A todos aquellos que nos consideramos hijos e hijas de Dios Todos nosotros Todos nosotros No solamente el siervo de Dios porque es el más importante No solamente el siervo de Dios y los ministros porque son los que van al frente No solamente aquellos hermanos que ya tienen muchos años en los caminos del Señor No solamente aquellos hermanos que hacen ciertas cosas como irse a las montañas a buscar de Dios Aquí me dice la Palabra de Dios y yo creo en la Palabra de Dios Yo no sé si usted crea en la Palabra de Dios Pero aquí la Palabra de Dios me dice a mí Todos nosotros hablando el apóstol Pablo Quiere decir los que estamos al frente como responsables del rebaño Como hasta el último de los hermanos que han empezado a caminar en los caminos del Señor Todos nosotros Mira aquí Mirando a cara descubierta Ahí me detengo un poco Cuando tú leas el contexto de lo que dice ahí Hace referencia a los israelitas A los judíos Que dice que no pueden entender el mensaje del Evangelio Que no pueden ellos tener la revelación hablando generalmente De pronto algunos se convierten al Señor Pero normalmente no es tiempo de los judíos Fue tiempo de los judíos cuando Cristo vino Pero los judíos le rechazaron No quisieron recibir el mensaje Y precisamente Ellos fueron los que empezaron con eso de rechazar al Señor Y ahí es donde dijo el Señor Estos me están rechazando Yo tengo otras ovejas Y voy a ir a esas ovejas Y los que eran primero ahora Serán postreros Ahí es donde se aplica esa palabra Los primeros Los judíos Ahora entrarán al último Y los que eran al último Los gentiles Ahora entrarán primero Así es que es el tiempo de nosotros Es el tiempo de los creyentes Es el tiempo de los hijos Y de las hijas de Dios Por eso pongamos atención a la palabra de Dios Y creamos a la palabra de Dios Dice el escritor de la carta a los hebreos Sin fe Es imposible agradar a Dios Sin creer en Dios Sin tener confianza en lo que dice la palabra de Dios Es imposible que Dios se agrade Pero con fe Con confianza en lo que dice la palabra de Dios Es seguro que Dios se agrada Bendito sea el nombre poderoso del Señor Dele un aplauso al Señor con todo su corazón Se da cuenta hermanos De como comienza a sentirse la libertad Yo no le digo a usted Dele un aplauso al Señor antes Le digo dele un aplauso al Señor Cuando usted ya se lo está dando Y lo hago para que nadie piense Que le aplauden al pastor Cuando usted empieza a aplaudir Es porque siente la presencia de Dios Es porque tiene seguridad Que el Señor se va a agradar Es porque siente la seguridad Que Dios va a responder Y cuando usted está dándole el aplauso al Señor Yo le digo desvíeselo para allá No se lo vaya a dar al predicador Porque este no merece nada Todo lo merece aquel que murió Y resucitó por nosotros Bendito sea el nombre poderoso Del Señor ¿Me está entendiendo? Escúcheme Míreme Dese cuenta lo que le estoy diciendo Y si usted cree Algo grande va a recibir en esta noche El Señor ha empezado algo hermanita preciosa Que te vas a quedar sorprendida De todo lo que va a estar haciendo en estos días Mira lo que dice aquí Todos nosotros Todos nosotros Mirando a cara descubierta ¿Qué quiere decir? Que los judíos tienen un velo Para no tener la revelación De las cosas divinas en estos días Que ellos no pueden entender Porque tuvieron su tiempo y rechazaron Dios no los ha desechado permanentemente Pero los ha tenido detenidos ahí El reloj del pueblo de Israel Se quedó detenido ahí Hasta el día que la iglesia sea recogida Entonces el reloj del pueblo de Israel Comenzará a caminar Para que Dios trate también con ellos Para que se cumpla Que entraron los que eran últimos Y ahora los que eran primero Entran al último Ojalá que me entienda Dice así Nosotros todos Nosotros todos Mirando a cara descubierta Luego dice allá adelante Como en un espejo La gloria del Señor Piensa por un momento Nosotros todos No dice solamente unos Nos está recomendando el Señor Dice como si de pronto Vas al espejo Y te miras ahí Así Preséntate delante del Señor Y ve la gloria del Señor Como en un espejo O sea Mírate la gloria del Señor Mira la gloria del Señor Y que al mirar la gloria del Señor No te estoy hablando De los ojos físicos Te estoy hablando De los ojos espirituales Como es eso hermano Rodríguez Por allá En Juan 14, 19 Dice la palabra de Dios Hablando el Señor Jesús A sus discípulos Les dijo Unos días más Y ya la gente del mundo Ya no me podrá ver Solo unos días más Les estaba hablando De que iba a morir Y les dijo a sus discípulos En unos días más El mundo ya no me verá Pero ustedes me verán ¿Cómo estaba eso? En unos días más Voy a morir Y ya voy a dejar De estar mirando En unos días más Voy a morir Y el mundo ya no me va a poder Seguir mirando Ya no van a ver A este hombre Y dijo Pero ustedes Me verán Y enseguida dice Porque yo vivo Ustedes también vivirán Yo voy a morir Y el mundo va a dejar de verme Pero yo voy a resucitar Y yo voy a estar Ya con la vida De cada ser humano Con la vida espiritual La vida del resucitado Es la vida de nosotros En nosotros O en cada creyente Ha sucedido Una resurrección En lo espiritual Cuando le digo Ha sucedido Una resurrección espiritual Es que usted y yo Estábamos muertos Espiritualmente Por eso dice Allá en Juan 5.25 De cierto De cierto De cierto Te digo Que viene la hora Y ahora es Cuando los muertos En pecados Oirán la voz Del Hijo de Dios Oirán el mensaje Del Evangelio Oirán del Reino De los Cielos Y que el hombre Puede entrar Al Reino De los Cielos Por la fe en Cristo De cierto De cierto Te digo Juan 5.25 Viene la hora Y ya es En este tiempo Que yo vine Con mi muerte Y resurrección Comenzará a suceder Algo tremendo Que los que están Muertos En delitos Y pecados Escucharán La voz Del Hijo de Dios O escucharán Las buenas noticias De que el Reino De los Cielos Se ha establecido Y por creer Y por creer A esas buenas noticias Por creer Que Cristo murió Y resucitó Nacerán de nuevo Cristo le dijo A Nicodemo Si no naces De nuevo No puedes ver El Reino De Dios Y como voy A nacer De nuevo Creyendo en aquel Que murió El murió Por mi Me incluyo En su muerte Pero el resucitó Y también me incluyo En su resurrección Por lo tanto Cuando creo En Cristo Estoy creyendo En el Cristo Resucitado Y la nueva vida Del resucitado Es nueva vida Para mi también ¿Me entiendes hermano? Por eso somos Sensibles A la nueva vida Estábamos muertos Estábamos insensibles A las cosas de Dios Y ahora ¿Por qué es que Nosotros sentimos Y por qué nos inclinamos A las cosas de Dios? Porque ahora Somos participantes De la resurrección De Cristo Ahí en Romanos Capítulo 6 Versículo 4 Dice Que somos En Simbolismo Somos Sepultados Y resucitados Con Cristo Jesús No es Por el bautismo Que nosotros Resucitamos Es por la fe Allá Hace dos mil años Cristo murió Y resucitó Allá murió Por los pecadores Allá los incluyó A todos Hace dos mil años Y allá Resucitó También De entre los muertos Allá Resucitó A la humanidad Hace dos mil años Por eso Hay una Gran necesidad De que tú y yo Le prediquemos A la gente Les prediquemos A los muertos Para que se cumpla Lo que dijo el Señor De cierto Les digo La hora viene Y ahora es Cuando los muertos Los que están muertos En pecados Oirán la voz Del Hijo de Dios La voz del Evangelio Que tú y yo Les hemos de predicar Para que cuando ellos Oigan la voz Del Evangelio Entonces Despierten A una nueva vida Por eso tú y yo Hermano Hermana No estamos aquí Porque tenemos Otra religión Tú y yo Estamos aquí Porque hemos tenido Una experiencia Con el Dios De los cielos Nosotros No nos alegramos Y no nos regocijamos Porque sabemos Que el Señor Levantó a Lázaro De los muertos Lázaro se levantó De los muertos Pero se volvió A morir Pero tú y yo Nos levantamos De entre los muertos Espirituales Tú y yo Nos levantamos De entre los muertos En pecado Y si nos mantenemos En Cristo Nos levantamos Para no morir Jamás Cristo dice El que cree en mí No morirá Eternamente El que cree en mí Tendrá La vida Ahí en él Todo el tiempo Dale un aplauso Al Señor Con todo tu corazón Hay algo hermoso En esta noche El poder de Dios Se está moviendo Aleluya Platicábamos Mi mujer Y yo Hace dos días Ella no vino Ayer Porque el niño Más pequeño Tiene una tarea Muy pesada Que les puede llevar Unos tres días Hoy se volvió A quedar Por eso Pero ella quisiera Estar acá Y me dice Oye Algo está sucediendo Si le digo Y es algo grande Y me dice ¿Y tú qué piensas? Le digo Yo no pienso Yo nada más voy Y hago mi trabajo Y es cuando Menos me he Preocupado Yo comienzo A predicar Y de pronto Pienso Que apenas Llevo 15 minutos Y ya llevo una hora Porque el Señor Está tomando Control De las cosas Y están sucediendo Cosas tremendas Yo le dije A este hombre Que si venía Con fe El Señor Le sanaba De ese problema Que le viene Dando lata Nada más Es creer En lo que estamos Meditando aquí Y pasar al frente Y decirle Señor Yo sé Que tú estás aquí Yo sé Que tú eres real Que estás aquí Y vengo dispuesto A que tú hagas Algo en mi vida En esta noche Y déjame decirle algo Mi hermano Para que se goce Yo he predicado Por muchas partes De México Michoacán Guerrero Guanajuato Jalisco Sinaloa La ciudad de México Oaxaca Muchos lugares Y en su tierra también Allá prediqué Mucho tiempo Y el Señor Nos concedió Tener Iglesias Grandes Con mucha gente Y yo les digo Creo que no hay Gente tan alta Como la gente De Chihuahua Grandes Altozotes Y las mujeres De este tamaño Pero nunca Me he encontrado Gente Tan fácil De llegarle al corazón Como esa gente De Chihuahua Un día Nosotros Rentábamos un teatro Que les cabían Mil trescientas personas Y yo tomé La iglesia Al principio Del año Con doscientas Cincuenta Y empezamos Y empezamos a meternos Como aquí Empezaba mi Mujer A estar embarazada Del muchachito Más grande Ya saben ustedes Cuanto dura El embarazo Cuando ya estaba A punto De dar a luz Tuvimos que irnos Al paso De Chihuahua Eso de postrarse Ante el Señor Todavía no terminaba Yo de predicar Y toda la gente Postrada Dejaban los asientos Y se venían Entendieron Como era postrarse Ante el Señor Y todo el mundo Así No parecía Una iglesia cristiana Parecía Un grupo De musulmanes Ahí Ha visto A los musulmanes Cuando adoran Y que se postran Así estaban Los de Chihuahua Ahí Prediqué En un lugar Que se llama Ahí Gimnasio M. Quevedo No se que Por ahí En el centro Yo tenía Un canal De Yo tenía Una radio Completa Ahí Cuando decían Que no se podía Predicar En México Yo tenía Una radio Ahí en Chihuahua Y otra En Celaya Guanajuato Y decían Que no se podía Predicar Hice una campaña En ese gimnasio Grandote Precioso Y se llenó Solamente De gente Católica Y les prediqué Al corazón Y cuando les dije Quiero que le entreguen El corazón Al Señor Me quedé Asombrado Con una sola vez Que los invité Me dejaron Las graderías Solas Y acá Estaban Todos Al frente Dispuestos A entregarle La vida Al Señor Y cuando salíamos De aquel lugar Me abrazaban Y me decían Oiga Nunca habíamos Escuchado Algo así Que bonito Se siente Especial Hermanos Hermanas Acostumbremos A esperar Algo nuevo De parte De Dios A cada día Como el niño Que sabe Que el papá Anda en el trabajo Y cuando Sabe Que va a llegar El papá Se asoma A la puerta Y le tiembla El cuerpecito De emoción Porque va a ver Que el papá Aparece por ahí En cualquier momento A ver Que le trae Así nosotros Cada noche Que habrá Personas Que no abren Porque Me refiero Habrá pastores Que no abren Sus iglesias Están pagando Renta Todos los días Pero Le están perdonando Al dueño Ciertos días A la semana O al mes A mi me dicen Porque abres Todos los días Porque yo pago Todos los días Yo voy a sacarle Provecho A lo que tengo Como voy a rentarlo Todos los días Y luego Hago solamente Seis u ocho Servicios al mes No señor Pero acostumbrémonos A sacar La bendición De Dios Cada día Y como le vamos A hacer hermano Haciendo las cosas Reales Haciendo las cosas Como son Veniendo a adorar Al señor En espíritu Y verdad Ponga atención Ahí Oiga Acuérdense De esto Dice El espíritu Santo A través Del apóstol Pablo No Nos quedemos Con eso Que dijo Pablo Tengamos En cuenta Que no es Pablo El origen De esto Es el espíritu Santo Pablo Es el medio Pablo Es El vehículo Pablo Es El que A través De él Llega La palabra Del espíritu Santo A nosotros Y el espíritu Y el espíritu Dice Todos Nosotros Todos Ustedes Todos Los que Están En esta noche En la iglesia En la iglesia Del cuerpo De Cristo De la ciudad De Belga Todos Ya no tienen Un velo Que les cubra Ya no está Velada La palabra De Dios Para ustedes Por allá En primera De Corintios Capítulo 1 Por allá Por el verso 30 Dice que nosotros Tenemos la mente De Cristo Y como vamos A tener la mente De Cristo Porque Cristo Mora en ti Hermanita Ya no es tu mente La que se mueve La que hace planes Ahora es la mente De Cristo La que debe De hacer los planes Y la que debe Determinar Lo que se hace Y lo que no se hace Que precioso Es el Señor Pero grabate Esto En lo que empezamos Segunda De Corintios 3 18 Todos Nosotros Que ya no Tenemos Nada Que nos Cubra La mente El entendimiento Que estamos En el tiempo Y en el pueblo Que se debe Revelar La palabra De Dios Que se debe Entender La palabra De Dios Desde hace Dos mil años Dios comenzó A tratar Con nosotros Los que no somos Judíos Y hermanos Yo no puedo Dejar pasar Esto Sin decirles Una vez Una vez Yo no se Cuantas veces Lo he dicho Pero hermanos Pensemos Hace dos mil Años ya Que se abrió La puerta Para nosotros Los que no somos Judíos Y por allá En Romanos 11 25 Dice Que cuando Entre la plenitud De los gentiles Entonces Dios Tratará Con Israel Y ya no Tratará Con nosotros Dice Les voy a Revelar Un misterio Dice el Espíritu A través Del apóstol Pablo En Romanos 11 25 Les voy a Revelar Un misterio Parte del pueblo De Israel Se ha Revelado Parte del Pueblo De Israel Se ha Endurecido Hasta Tiene un Límite Hasta Que haya Entrado La plenitud De los Gentiles Quiere decir Que un día De estos Va a Entrar El último Y Dios Va a Decir Ya Es que Llevamos Dos mil Años Y es lo Que muchos Cristianos No están Mirando No tienen La revelación No tienen La revelación Están Tan Tranquilos Y decía Mi madre Tan Campantes Que no Les corre Prisa Como que Todo el Tiempo Dios Nos va Estar Esperando Perdónenme Hermano Pero si No abren Los ojos Espirituales Va a Haber Muchos Que se Consideran Cristianos Y se Van A quedar Fuera Porque Estaban Entretenidos No se Con que Cuando Usted Tenga Tiempo Lea Por ahí En Lucas 21 Y Dice Que Nosotros Debemos Tener Cuidado Que las Cosas Del Mundo No Nos Entretengan Porque Van A entretener A cualquiera Que no Este Conectado Con Dios Y no Va A estar Preparado Para irse Con Cristo Hoy Hoy Estamos Hablando De Como Ver Cosas Nuevas A cada Día En Nuestra Vida Como Tener No Le Digo Cambios Sino Experiencias Porque Hay Una Cosa Rara Y Yo Sé Que Muchos Cristianos Me Van A Criticar Porque No Me Van A Entender Y es Que Allá En Segunda De Corintios 5 17 Dice De Modo Que El Que Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Aquí Que Todas Son Hechas Nuevas Y Uno Dice A Veces No Yo He Cambiado Ahora Soy Diferente Ya No Soy Como Era Antes Como Si Nosotros Mismos Por Alguna Razón Pudiéramos Ir Cambiando Y Ser Diferentes Fíjese Como Lo Veo Yo Yo No Lo Veo Así Porque Dice El Señor Jesús Por Ahí En Juan 3 6 Lo Que Es Nacido De La Carne Es Carne No Deja De Ser Carne El Que Es Nacido Quiere Decir Que Nacido De Adán Eva Tiene Una Naturaleza Pecaminosa Y Eso No Puede Cambiar Ahí está La naturaleza Pecaminosa El Que Es Nacido De La Carne Carne Es Usted Y Yo No Podemos Ser Diferentes Fíjese Hermano Y Entonces No Es Que Cambiamos Nosotros Es Que Sabiendo Que Está Cristo En Nosotros Lo Vamos Conociendo Mejor Reconocemos Que Está Cristo En Nosotros Y Le Vamos Confiando Más Nuestra Vida Para Que La Viva Le Vamos Confiando Más Nuestra Vida Para Ya No Hacer Decisiones Nosotros Sino Que Sea El Señor El Que Vaya Haciendo Las Obras A Través De Nosotros Conforme A Su Voluntad Y No Somos Libres De Obrar Nosotros Mismos Por Eso Nosotros Nunca Cambiamos Cambiamos En Descubrir Más Y Más A Cristo Que Está Nosotros Y En Dejarlo Más Obrar Y Obrar Y Obrar Entonces Que Pasa Hermanos Entonces Que Pasa Hermano Cuando Yo Veo Cambios En Mi Vida Lo Que Pasa Es Que Estás Aprendiendo A Descubrir A Cristo Y Las Obras No Son Las Tuyas Son Las De Cristo Y Al Final Tú No Estás Cambiando Por Ti Mismo Sino Que Estás Permitiéndole A Cristo Resucitado Y Glorificado Que Mora En Ti Que Él Vaya Moviéndose Porque Si No Al Final Tendríamos Que Tomar Los Méritos Nosotros Y Pablo Dijo En Galatas 2 20 Ya No Vivo Yo Cristo Vive En Y Lo Que Ahora Vivo En Esta Carne La Vida Cristiana Que Vivo Aquí No La Vivo Yo La Vivo En La Fe Confío En Cristo Que Mora En Y Por Eso Hay Obras Y Por Eso Hay Buenas Palabras Y Por Eso Hay Cosas Que Agradan A Dios No Porque Yo Le Pueda Agradar A Dios Pero Es Cristo En Me El Que Está Obrando Entonces No Es Que Cada Día Cambiamos Nosotros En La Forma De Ser Mejores Cada Día Cambiamos En La Forma De Descubrir A Cristo Y Dejarlo Obrar A Traves De Nosotros Cada Día Cada Día Descubrimos Más Al Espíritu Santo De Quien Somos Templo Tú Y Yo Y Le Estamos Confiando Que Nos Dirija Que Nos Lleve Por Donde Debemos Ir Hermano Es Que Oiga Bien Nada De Lo Va A A A A A A A Dios Como Está Eso Hermano Allá En Romanos 8 16 Dice Cuando Cres En Cristo El Espíritu Mismo Viene A Ti Te Dice Ahora Eres Hijo De Dios Y En El Verso 15 Dice Ese Espíritu Que Viene A Ti Es El Espíritu Que Te Declara Hijo De Dios Porque Te Adopta Dios Porque Creíste En Cristo Te Conviertes En Hijo De Dios Y El Mismo Espíritu Que Viene Hacer Habitación En Ti Cuando Cres En Cristo Es El Que Te Da La Noticia Pero Se Queda Ahí Y Dice Y Por Medio De Ese Espíritu Clamamos Abba Padre Que Quiere Decir Que El Mismo Espíritu De Dios Toma Nuestro Espíritu Y Desde Nuestro Espíritu No El Espíritu Santo Es El Que Nos Guía Y Es El Espíritu El Que Dice Abba Padre No Es Tu Voz Por Ti Mismo Aunque Venga De Tu Espíritu Porque El Espíritu Santo Viene A Nuestro Espíritu Para Desde Nuestro Espíritu Guiarnos A Una Victoria Espiritual Hay Muchas Cosas Que A poco No Me Entiende Ya Me Va Entender Después Pero Hoy Tenemos Algo Muy Glorioso Hermano Hermana Y Creamos A la Palabra De Dios Díjese Bien Dice Todos Nosotros Le estoy Hablando De Segunda De Corintios 3 3 18 Que Es Lo Que Leímos Todos Nosotros Todos Los Que Hemos Creído En Cristo Todos Nosotros Mirando A Cara Descubierta Como En Un Espejo La Gloria Del Señor Dice Ya No Hay Nada Que Nos Vele Ya No Hay Nada Que Nos Impida Tener Revelación De No Queríamos Nada Con Las Cosas De Dios Estábamos Con Un Velo Que Nos Cubría El Entendimiento Pero Cuando Viene Cristo Por Eso Dice En La Carta A Los Hebreos Cuando Uno Se Convierte A Cristo El Velo Le Es Quitar De manera Que Cuando Nosotros Creemos En Cristo Ya Estás Mirando La Gloria De Dios Con Libertad Y Dice Todos Nosotros Mirando A Cara Descubierta Como En Un Espejo La Gloria Del Señor Somos Transformados Cada Día A La Imagen De Cristo O Sea Estamos Mirando La Gloria Del Señor La Gloria De Cristo Resucitado Y Glorificado Lo Estamos Mirando En Su Gloria Con El Espíritu No Con Estos Ojos Porque A Poco Usted Piensa Que Tiene Que Estar Mirando Al Rato Al Señor En Algún Rincón De Este Lugar No Hermano No Es Así Pero Si El Señor Les Dijo A Los Disípulos Allá En Juan 14 19 Ya Los Del Mundo Ya No Me Verán A Mí Físicamente Pero Ustedes Me Seguirán Viendo Porque Mi Vida De Resurrección Es La Vida De Ustedes Porque Ustedes No Pueden Tener Nueva Vida Si No Creen En El Cristo Que Resucitó Creen En El Cristo Que Resucitó Entonces Ustedes Tienen La Nueva Vida Y Nosotros No Podemos Ir Directamente A Dios Nunca Pudimos Por Eso Dios Vino A Nosotros En Cristo Jesús Y Llevo A Cabo Ese Sacrificio En La Resucitó Entre Los Muertos Y Ahora Dios Nos Dice Por Medio De Esta Escritura Segunda De Corintios 3 18 Todos Párense Delante De La Gloria Del Señor El Señor Resucitado El Señor Glorificado Porque Nosotros No Estamos Aquí Por El Cristo Que Estaba Colgando En La Cruz También Murió Y También Resucitó Y También Está En Gloria ¿Me Entiendes Hermano? Y Dice El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pablo Párate Delante De La Gloria De Dios Descubre Al Cristo Glorificado Descubre Al Cristo Que Está Lleno De Gloria Descúbrelo Con Tu Espíritu Descúbrelo Desde Adentro De Ti Ya Tienes Libertad Para Conectarte Y Descubrir Al Cristo De La Gloria Donde Descubras Al Cristo De La Gloria Mantente Ahí Mirando Con Tu Espíritu Como En Un Espejo La Gloria Del Señor Y Quédate Ahí Delante De Él Que Te Impacte Su Gloria Y Entre Tanto Estés Tu Mirando La Gloria Del Señor A Cara Descubierta Estará Penetrándote La Gloria Del Señor Te Estará Saturando La Gloria Del Señor Porque Estás Viendo La Gloria Del Señor Porque Te Estás Llenando De La Gloria Del Señor Te Voy a Dar Otro Testimonio Que Muchos No Han Escuchado Aquí Todavía Hace Hace Muchos Años En la Iglesia Que Teníamos En el Centro De Los Ángeles Llegó Una Madre Una Hermana De La Iglesia Hermana Nuestra En Cristo Y Tenía Unos Hijos Que Andaban En Las Pandillas De Lo Más Perdido Y Ella Siempre Lloraba Y Siempre Pedía Por Sus Hijos Y Un Día Quien Sabe Como Le Hizo Pero Llegó Con Uno De Ellos El Más Tremendo Y Ella Quería Ya Que Se Hiciera Algo Por Él Porque A poco Se Salía Y Desde Que Entró Me Miró Y Yo Estaba En Consejería Y Se Abrió Camino Llegó Hasta Donde Yo Estaba Y Me Dijo Hermano Por Favor Antes Que Este Se Me Ore Por Él Le Digo Ore Por Él Para Que El Señor Lo Convierta Ya Aquí Ella Quería Que Ya Orara Por Él Antes Que Se Le Fue A Salir Y Yo Le Dije Y Le Dije Delante De Él Para Que Él Tomara Confianza Pero Mujer Cual Es La Prisa Si Ya Te Acompañó Desde Su Casa Si Ya Entró A La Iglesia Para Que Desconfías De Y Lo Miro Con Confianza Y Le Digo Verdad Dijo Que Vienes A Escuchar La Palabra De Dios Con Toda Tu Voluntad Me Dijo Si Hermano Entonces Pasa Llévatelo No Hermano Ore Por Él Llévatelo Ve Allá Arriba Ya Están Adorando A Dios Y Ya Se Subió Con Su Muchacho Allá Cuando Yo Pasé A Predicar Porque Cuando Llegaron Yo Estaba En Consejería Cuando Pasé A Predicar Allá Empecé A Predicar Y Allá Descubrí A La Mamá Con El Muchacho Que Lo Tenía Bien Agarrado Desconfiando Que Se Le Fuera Y Yo Prediqué La Palabra De Dios Y A 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 Mirando Algo Sorprendido Y No Dejaba De Mirar Y Así Estuvo Un Buen Rato Terminamos La Predicación Terminamos De Orar Y El Muchacho Estaba Ahí No Volteaba Para Ningún Lado Estaba Absor Ahí Con Su Mirada Como Perdida Pero Los Ojos Que Se Le Salían Ahí Estaba El Mundano El Malvado El Drogadicto El Pandillero El Más Malo De Todos Los Que Estábamos Ahí Porque Supuestamente Todos Nosotros Éramos Muy Buenos Y El Más Malo Y De Pronto Algo Le Sucedió Que Ya No Necesitaba Que La Mamá Ni Que Lo Viera Ni Que Le Hablara Estaba El Muchacho Mirando Algo Y Se Le Salían Los Ojos Terminamos El Servicio Y Bajó La Mujer Con Su Hijo Allá A La Parte De Abajo Y Lo Traía Al Muchacho Y Cuando Llegó Me Dijo Hermano Mira Ahora Como Anda No Será Que Se Drogó Por Ahí Y Le Digo Mujer Y Yo Le Dije Al Jovencito Como Te Sientes Hijo Y Nada Más Dijo Que Bello Es Que Hermoso Es Lo Lo Ven Lo Ven Y Todos Los Hermanos Viendo Lo Lleno De Tatuajes Y Todo Feo Como Decimos Según Nosotros Los Santos El Pastor De La Iglesia Del Cuerpo De Cristo Y Toda Toda Cosa Y No Veíamos Lo Que Él Estaba Viendo Y Al Rato Ya Que El Señor Lo Dejo Un Poco Le Dije Hijo Que Veías Y Así Bien Calmado Y Todavía Como Que Se Había Tomado De La Droga Más Fuerte Me Dijo Que Hermoso ¿Quién? El Señor Jesús Dice No Sé En Que Momento Cuando Usted Estaba Predicando Se Apareció El Señor Jesús Delante De Mí Y Él No Tenía Otra Palabra Que Hermoso Que Bello Estaba Mirando Al Señor Y Dice La Palabra De Dios Ustedes Ya No Están Con Un Velo Que Les Cubre El Entendimiento Ya Cristo Les Hizo Libres Ya Son Hijos De Dios Ya Forman Parte Del Reino De Los Cielos Ya Se Han Acercado A La Jerusalén Celestial Ya Se Han Acercado Al Monte De Dios Que Tremendo Entonces Dice Ya Que Ustedes Pueden Espiritualmente Conectarse Con Dios Con E Conectense Y Sean Saturados De La Gloria De Dios Para Que A Cada Día Se Vayan Transformando A La Imagen Del Señor El Mismo Apóstol Pablo Dijo Que A Cada Día Somos Transformados A La Imagen De Su Hijo Y Que El Plan De Dios Era Que Nosotros Fuéramos Transformados A La Imagen De Cristo Jesús Hermanos Es Cosa Curiosa Pero Pero He Conocido Organizaciones Y A Una Quien Esta He Visto He Conocido Organizaciones Donde El Predicador Predica De Cierta Manera Y Todos Los Predicadores En La Iglesia Predican Igual No Se Si Me Entiende Hay Ciertas Iglesias Que El Predicador Tiene Una Forma De Predicar Y Los Que Van Saliendo Predicadores De Ahí Lo Hacen Igual Un Día Llegó A Mi Casa Porque Nos Conocimos Y Me Dijo Que Si Lo Invitaba A Mi Casa Para Hablar Conmigo Le Dije Que Si Era De Una Iglesia No Voy A Mencionar El Nombre Pero En Esa Iglesia El Predicador Era De Guatemala Y Tenía Un Estilo Muy Particular Muy De Él En Su Predicación Y Yo Conocí A Este Hermano Que Me Fue A Visitar Y Lo Y Predicar Y Predicaba Exactamente Igual Que Aquel Hermano Que Su Pastor Y Yo Le Digo Tú Eres Guatemalteco También Porque Uno Se Da Conocer El Guatemalteco Tiene Una Forma De Hablar El Salvadoreño También El Hondureño También El Mexicano También Y Cuando Le Digo Eres Tú De Guatemala Me Dijo No Ya Hablo Como Los De Michoacán Es Que Soy De Michoacán Entonces Le Digo Y Por Qué Por Qué Hablas Así Y Ya Me Dijo Será Porque Oigo A Mi Pastor Por Eso Si Me Explico Hermanos Entonces Note Esto Dice El Espíritu Santo Vos Otros Todos Mirando A Cara Descubierta Ya No Tienes Nada Que Te Estorbe Para Ver La Gloria De Dios El Mismo Espíritu Está En Ti El Mismo Cristo Glorificado Está En Ti Puedes Tener Una Comunión Íntima Con Cristo Cristo Dijo Allá En Juan Cuatro Cuando Hablo Con La Samaritana Y Trataban Del Agua Y Le Dijo Cristo El Que Vuelva A Beber Le Dijo El Que Beba De Esta Agua Que Está Sacando Volverá A Tenerse Pero El Que Beba Del Agua Que Yo Le Daré Se Convertirá En Una Fuente Allá Dentro De En Una Fuente Que Salte Para Vida Eterna Que Tremendo Dijo Cristo El Que Reciba Lo Que Yo Le Voy A Dar De Allá De Su Interior Brotará Un Manantial De Agua De Vida Eterna Y Por Allá En Juan 7 38 Dice El Que Cree En Mi Como Dice La Escritura De Su Interior Brotarán Aguas Vivas Que Ya El Cristo Resucitado Está En Ti Ya El Espíritu Santo Está En Ti Y El Espíritu Santo Nos Invita Hoy A Mirar A Cristo Con Los Ojos Del Espíritu Y Seguirlo Mirando Por Eso Dice Mirando A Cara Descubierta Como En Un Espejo La Gloria Del Señor Y Recordando Juan Catorce Diecinueve Que Dice En Unos Días Más Y El Mundo Ya No Me Verá Físicamente Y Les Dice Pero Ustedes Seguirán Viendo Porque Lo Verían Espiritualmente Porque Podrían Sentir La Presencia De Dios Porque Podrían Gozar De La Presencia Del Cristo Resucitado Hoy Nada Más Con Que Lleves En Mente Esto Que Dice La Palabra De Dios Ya No Tienes Un Velo Que Te Impide Ver La Gloria De Dios Entonces Ponte Delante De La Gloria De Cristo Como Cuando Te Pones Delante Del Espejo Donde No Te Vas A Ver Tú Vas A Ver A Cristo Ahí En El Espejo Como En Un Espejo Y Vas A Seguir Mirando Intensamente Hasta Que Comiences A Sentir Que Te Estas Transformando Y Terminas Diciendo Como Pablo Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya No Vivo Yo Ya Es Cristo El Que Vive En Ya Se Reflejó En Mi La Gloria De Cristo El Cristo Glorificado Ahora Está En Mi Esas Son Las Transformaciones No En Nuestra Persona Pero En La Forma De Saber Cómo Se Mueve Dios Porque Ya El Espíritu Santo Mora En Nosotros Porque El Cristo Resucitado Mora En Nosotros Y entre Más Lo Miramos O Nos Conectamos O Nos Comunicamos Internamente Espiritualmente Más Más Tendremos Cambios Y Más Nos Iremos Pareciendo A Cristo Jesús Y Ahí No Hay Con Que Yo Soy El Hombre Que Usted Es La Mujer Aquí Vamos Parejos Todos Aquí Usted También Tiene Parte Ahí Lo Mismo Se Mete El Varón Que Se Mete La Mujer Porque Ahí Ya Somos Individualmente Y Ya El Señor Le Salvo A Usted Usted Creyó En Cristo Se Hizo Una Con Cristo Y Usted Puede Ver La Gloria De Dios Por El Espíritu Y Entre Más La Está Mirando Más Está Transformando Y Más Está Apareciendo Al Cristo Que Está Mirando Usted En El Espíritu Gloria a Dios Es El Momento Hermanos De Pasar A Buscar De La Presencia De Dios Yo Voy Estar Haciendo Tiempo Cada Noche Para Que El Señor Se Glorifique El Día De Ayer Meditamos En Un Tema Muy Hermoso Donde Nos Habla La Palabra De Dios Que Nuestra Fe No Debe Descansar En Las Palabras Humanas Sino En El Poder De Dios Que No Debemos Nosotros De Tener Un Fundamento En Los Pensamientos De Rafael Rodríguez Sino En El Poder De Dios Porque Rafael Rodríguez Mañana Se Muere Y Si Esto Sigue Usted Tiene Que Seguir Y Cristo Dijo Yo Estaré Con Ustedes Hasta El Fin Del Mundo Yo Estaré Con Ustedes Todo El Tiempo Dice La Carta A Los Hebreos Que Antes Había Muchos Sacerdotes Porque Ponían A Un Sacerdote Y Se Les Moría Y Ten Que Poner A Otro Y Luego El Otro Se Moría Y Tenía Que Poner A Otro Y Dice Pero Desde Que Vino Cristo Ella No Muere El Murió Pero Se Levantó Entre Los Muertos Y Porque Vive Ya No Se Requieren Más Sacerdotes Él 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 El Sacerdote Eterno Bendito Dios Pónganse De pie Y Voy A Invitar A Los Varones Que Quieran Una Bendición Del Poder De Dios Al Hermanito No Me Lo Vayan A Levantar De Ahí Vamos A Orar Por usted